El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los encaminará hacia la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga, y les dará a conocer lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo dará a conocer. Todo lo que mi Padre tiene es mío, por eso dije, recibirá de lo mío y se lo dará a conocer. Palabra del Señor El Espíritu Santo, además de ser nuestro defensor y abogado, es también nuestro maestro. En vida de Jesús, sus seguidores muchas veces no captaron bien lo que les decía, qué clase de mesianismo era el suyo, cómo se podía entender la metáfora del templo destruido y reedificado, edificado, porque entraba en su camino redentor la muerte y la resurrección, qué significaba la Eucaristía que prometía. Cristo es la verdad y la verdad plena, pero la inteligencia de esa verdad por parte de los suyos se deberá al Espíritu, después de la Pascua y de Pentecostés. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu recibirá de mí, pero a su vez, Jesús está unido al Padre, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Para entender la obra del Espíritu, basta recordar la maduración que supuso la Pascua y luego Pentecostés en la fe de Pedro y los suyos, no sólo en su fortaleza de ánimo y en su decisión, sino también en la comprensión de la persona y la doctrina de Jesús. ¿No ha sido todo el libro de los hechos una prueba de cómo el Espíritu iba conduciendo a aquellas comunidades hacia esa verdad plena? Por ejemplo, en el aspecto de la universalidad de la salvación cristiana. Cuando se proclama la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien da, a quien proclama y a los oyentes, la inteligencia espiritual de esta palabra. Pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que escuchan, contemplan y realizan en la celebración. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1101. Es bueno recordar que en la comunidad cristiana, la verdad como la vida siguen dinámicamente activas en continuo progreso. Sin contentarnos nunca con lo ya conseguido, la actuación del Espíritu no se entiende tanto en el sentido de verdades nuevas, sino que la verdad tiene que profundizarse y adaptarse a las circunstancias de la historia, aunque conserve la identidad y la fuerza del Evangelio de Jesús. El Espíritu sigue animando, guiando, iluminando. El Espíritu es el maestro interior de todos los cristianos, sobre todo cuando juntos nos sentamos a discernir los caminos del Señor y a lo largo de la historia a través de concilios y sínodos universales o locales. En el concilio de Jerusalén ya vimos que la conciencia de los presentes era que el Espíritu les estaba llevando a esa plenitud y adaptación de la verdad. En toda la cincuentena, pero sobre todo en sus últimas semanas, haremos bien en pensar más en el Espíritu como presente en nuestra vida, el Espíritu que nos quiere llevar a la plenitud de la vida pascual y de la verdad de Jesús. Gracias. 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 Gracias.